¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rest in the Bill. Como os acordáis anteriormente en el capítulo estuvimos en una fiesta de cumpleaños que había preparado Lucas y teníamos que conseguir la tarjeta azul y la tarjeta roja. Así que ahora que las hemos insertado en las dos vamos a ver qué sonrisa nos ha puesto este Lucas para nosotros. ¡Vamos a ir! Vemos que nos ha puesto hasta musiquita, luces... Vale, que verdad, de gracioso. Esto, mierda, funciona. La cabeza. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes lo que quiere hacer Fabi con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? Esto no es especial. Esto... Esto de aquí... Es especial. Mira... No todo el mundo quiere volver... ¡Atrás! ¿Cómo? ¡Eh, Evelyn! ¡Solo trato de enseñarle! ¡Debe entender que no todo el mundo quiere que las cosas sean como antes! ¡Zoo es una estúpida! ¡Zoo! ¡No entiende que no quiero que las cosas sean como antes de que mi padre os encontrase! ¡No todos queremos volver atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh, Ethan! ¡Eh, Ethan! ¡Eh, Ethan! ¡Puedes... ¡Eh! ¡Puedes, ah! ¡Arrastrarte por esa asquerosa! ¿Y podré ir a casa? ¡Todo lo que quieras buscante ingredientes! ¡Pero no vas a encontrar una puta mierda, Ethan! ¡¿Quieres el suero?! ¡Uh, amigo! ¡Por encima de mi cadáver! ¿Me oyes? ¡Bueno, Ethan! ¿Qué me dices? Que estás loco. ¡Joder! Vaya de pruebas. ¡Para de pruebas! ¡Oh! ¡Ah! 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 Vale, nos ha puesto una trampa ahí, nos ha puesto una trampa. Vale, nos ha puesto una trampa. Ha explotado. Creía que se podía desconectar, pero... Vale, aquí hay otro. Vale, otra trampa. Vale, si os fijáis, tenemos una foto misteriosa de un maniquí con una gorra. Y justamente es esta que hay aquí. Vamos a ver si tenemos algo que esté bien. Kit de reparación. Vale. Vale, aquí tenemos... Nos ha puesto este lugar... Uh, aquí hay otra trampa arriba. Nos ha puesto, Lucas, muchas trampas. Vale, por aquí no hay nada. Unición de lanzallamos. Está repleto de lanzas. Vale, aquí hay otra. Vamos a ver. Vale. Y aquí arriba hay otro. Vamos a ver si tenemos pasas y romperla. Vale, vamos. 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 Vale. Vale, eso no podemos combinar. Gracias. Vale, vamos a intentar reparar el tipo de reparación con la pistola. Vale, pistola M19. ¡Ahí está el payaso! ¡Ahí está el payaso! Venga, provoca con 0814. ¡No, no, no! 0621. ¡No, no, no! ¡Es 0514! ¡Venga, intentalo! ¡Nunca se sabe! 0, 5, 1, 4 Por un poco casi nos da Vale, pero no podemos abrir la puerta y ahí podemos poner otra composición Ajá Vale, pues tenemos que pasar por ahí Vamos a ver 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 Hay una trampa Hay una trampa Vamos a ver 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 Ah, era otra trampa Esteroides Vale Vamos a ver Vale Vale Ah, aquí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No me pueden venir No me pueden venir Individuales No me pueden venir No me pueden venir No me pueden venir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esto es como un matadero Vamos a ver 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 Y lo químico. Vale, ahora sí podemos terminar. No sé si será una bomba esta o... Vale. Ya lo ves. No es mejor. No sé si será. falta una batería vale, hay que buscar una batería vale, escopeta aquí está esta es la batería que no es donde danza ya más vale, esa será una bomba y la planta vale, pues por aquí no nos queda nada por ver nos falta poner la batería y ahora vale que te jodan vale, es la que nos ha preparado Un combate toda mi vida Ostras, que es súper rápido, eh Venga, hay una tripa Ah Vamos Vamos Ah, y la banderota Seguro Vale, se murió ya Genial Con el lanzagranabas Se mata rápido Vale, ahora se podemos subir La verdad es que me está gustando bastante el juego de Resident Evil Es decir, así, mucho que ver con las anteriores, pero está muy entretenido y está bastante bien No, 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 no Y ya está. 1.408, eres el siguiente. 14.08. 14.08, puede ser otra contraseña. 14.08, puede ser otra contraseña. 14.08, puede ser otra contraseña. 15.08, puede ser otra contraseña. Ya listo es. Serás campullo. Ya me ha dejado encerrado aquí. Vale. Esta alpairada según la vela pues va a ser lo mismito que hemos visto en el vídeo. Nos va a hacer lo mismo, la fiesta de cumpleaños. Aquí estaba la cocina igual. Ahí está la tarta. Nos va a hacer lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Vale, ¿qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que extender la vela y ponerla en la tonta. Vete a la mierda. Y va. Esa boca. Hay niños en el edificio. No. En algún sitio. Creo. Ya lo estoy seguro. Vale, pues como nosotros habíamos visto anteriormente qué era lo que había que hacer. No sabemos la contraseña que nos escribió en el brazo que era el lóser. Pues podemos ir directamente al grano. En vez de ir paso a paso vamos a ir directamente a poner la contraseña. Porque claro, su educar no sabe que lo hemos visto, entonces vamos a ir directamente. Vale. Esta boca se cree que nos chupamos el dedo. Me va a salir duro con la plaza. Y ahora sí, podemos encender la vela. Vamos a ir. Vamos a ir. Vale, nos ha tirado una bomba. Vale. La cogemos. Vale. Vamos a abrir esto. Vamos. Rápido, rápido. Venga. Vamos a apartarnos. No. Te lo dije, Lucas. ¡Vaya, vaya! ¡Inzal! ¿Qué coño quieres? ¡A ti! ¡Muerto! Supongo que no está en tus planes todavía. ¡Qué suerte! Mira, salvo que tengas más ases en la manga, te sugiero que... ¡Sería contarte el final! ¡Y no! ¡Soy de esos! ¡Cabullo! Vale, aquí está la cabeza. Por fin. Vale, ya podemos recuperar otra vez las almas. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Vale, pistola, fluido, escopeta... Mira la que alucina uno así de saco. Vamos. Vale, vale. Lo ha dado pero bien este. Lo que menos esperábamos... Ha sido el tema nos ha dado. Vale. Vamos por el otro lado que no podíamos antes ir. Me huele mal esto. Vamos. 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 Desintegrarlo por cumple. Vale. Vale. Vamos. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi padre y Lucas no están lejos. Bien, papá está cerca. Bien, basta para dos. Bien, papá está cerca. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.